Queridos defensores, el país no aguanta más tantas extorsiones. Fuimos a las calles en búsqueda de la opinión ciudadana para ver qué nos dice este tema. Veamos. Ya, bueno, actualmente pues como ves, más que todo es la policía. La policía, el gobierno que no hace nada. En el cambio de la policía, pues, sabes que está corrupta, está quebrada, está mal. Entonces, ya el pueblo está cansado de lo mismo de siempre. Los hombres, los muertos aquí, por allá, no pueden trabajar, tienen el temor de salir. Bueno, sale ahorita porque ahorita hay gente, pero a partir de las 8 de la noche tú ves ya vacío esta. Que renuncie el primer hito más. Que renuncie y se vaya. Porque él es un diabólico. Él debe irse inmediatamente. Porque con él comenzó todos los males. Que tienen que ser líderes. Ahí tenemos a Bukele de El Salvador. El Salvador, una persona joven, pero bien correcta y disciplinada. Mire cómo está El Salvador ahora. El gobierno como presidente es un burro de dos patas. Ese hombre, tanta que se escucha, no ha hecho nada, nada, nada. Ya mismo sale y se ha llevado tanta plata y no ha hecho nada.